Asimismo estamos aguardando que el tribunal vuelva a constituirse en algunos minutos más donde ya debe dictaminar sentencia con relación a esta acusación contra el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Oscar Bajá, quien fue acusado por el Ministerio Público por cohecho pasivo agravado, es decir, un pedido de coima de 50 mil dólares a una de las partes en un juicio en lo civil. En ese sentido el Ministerio Público solicita una condena de seis años de cárcel. También solicita una condena de cuatro años de cárcel como cómplice a un funcionario judicial de apellido Ramírez. El tribunal de sentencia presidido por la doctora Rosana Maldonado deberá tomar entonces una decisión al respecto. En un momento dado, Genara Rodas, la pareja de uno de los que denunció a Oscar Bajá, que en este caso el señor Felipe Neri Páez, uno de los que denunció haber recibido este pedido de coima de parte del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. La esposa de este hombre ya fallecido, la señora Genara, habló en una parte del juicio oral y público y es lo que decía al respecto. Yo quiero justicia para mi marido. Él hoy está ante el juez Suprema. Gracias a ciertas personas. Todo, todo lo que yo pude haberle brindado para salvar su vida, no le pude brindar por culpa de la avaricia de esta gente. Por eso hoy les pido a ustedes, son una justicia en la tierra. Y les pido, por favor, hagan justicia, que nunca más una persona inocente tenga que morir por necesidad, por culpa de la avaricia de los poderosos. Eso les pido, por todo corazón. Justicia para mi marido. Y el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajá, también hizo uso de palabra ante los miembros del tribunal de sentencia. Defendió su inocencia y en un momento dado señaló que esto se trataría de un acto de maldad hacia su persona. Es lo que decía el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. En ningún momento yo tuve ninguna participación en este acto. El señor Nery Páez presentó la denuncia el 2 de julio, cuando la sentencia ya tenía dos votos míos y en la oficina del doctor Garay. El doctor Garay, más que nunca, hizo rápido y el 6 ya salió la resolución. ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Señora Presidenta, yo le dije a usted que usted está muy de paz, vale, pasada. Y así es. Por eso estoy hablando hoy. Porque no quiero excederme. Yo creo que aquí está orquestado una maldad en mi culpa.